Hola amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les traigo más noticias sobre el fútbol a nivel mundial, así que empecemos de inmediato. Andrés Holguín, abogado de Bayron Castillo, dijo El abogado de Bayron Castillo, Andrés Holguín, se refirió a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de sancionar a Ecuador, aunque mantenerlo en Qatar 2022 ante la denuncia de Chile y Perú por su puesta inscripción irregular del futbolista. Llegó una resolución sin fundamentos, apurada, lo único que dice es que la FEF es encontrada culpable por usar un documento que contiene información falsa. ¿Qué documento? No sé, dijo en entrevista con Radio D-Blue. Holguín dijo que el jugador no ha recibido ninguna sanción y el documento del TAS se indicó que todos los pedidos en su contra fueron rechazados. Él no es objeto de sanción y podrá jugar para la selección y su club. Para el abogado, la sanción que emitió el organismo no la pidió nadie. El pedido era que se sancione a Ecuador por usar un jugador inhabilitado y que se le quiten los puntos a Ecuador que ganó al usar a este jugador. En lugar de resolver eso, lo rechazan y resuelven una acusación que nadie hizo, que la FEF usa un documento con información falsa. Para Holguín, la federación tiene fundamentos para presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Federal Suizo, porque no se lo ha dejado defender de esta acusación que nadie hizo. Una fortuna. Este es el dinero que recibirá el campeón de la Liga Pro. Barcelona y Aucas se disputarán ser el nuevo campeón de la Liga Pro. El próximo domingo 13 de noviembre de 2022, Barcelona y Aucas se disputarán ser el nuevo campeón de la Liga Pro. Ambos equipos han sido los mejores durante todo el año. El papá llega con la ventaja tras vencer al ídolo en la final de la ida en el Monumental. El campeón de la Liga Pro también recibirá un importante ingreso económico por parte de la organización al coronarse en la marca del torneo. Para este 2022, Aucas y Barcelona podrían ganar el monto de 200 mil dólares, según informó el periodista Roberto Omar Machado. El ingreso económico por levantarse campeón de la Liga Pro es muy importante, puesto que este permitirá a los equipos también aumentar su presupuesto de cara a una temporada en la que se tendrán que jugar la Copa Libertadores, además de los torneos locales. Aucas es el más opcionado a levantarse como nuevo campeón de la Liga Pro, tras vencer a Barcelona en la final de ida. El papá busca levantarse su primer campeonato nacional ante un estadio lleno. Es la primera vez que el equipo del sur de Quito está jugando una final. Bien cracks, nos vemos en una próxima edición con más resúmenes del fútbol a nivel mundial. Chau chau. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!